La verdad que estamos cumpliendo, yo diría, una propuesta, un propósito, un mandato del Intendente de San Martín, el doctor Raúl Ruffeil, para que sigamos trabajando firmemente en la difusión, en la promoción y en la colaboración de este varietal tan noble y tan nuestro como es la Bonarda. Así es que no perdemos oportunidades y hoy día se realiza la tradicional degustación o mega degustación que ya lleva 12 años en la calle Aristide Villanueva, en Mendoza, y bueno, hemos sido invitados a participar con un stand del Bonarda, de la Bonarda, decimos nosotros porque el género Bonarda es femenino, se ha llegado a un acuerdo de que el Malbec, por un lado, y la Bonarda, por otro, son los varietales nuestros de Mendoza. Esta invitación no es por sí sola, sino es que la generan ustedes, ¿no? Sí, sí, porque estamos alerta a cualquier evento del rubro vitivinícola y conjuntamente con los hacedores del Bonarda, sean los productores de la uva o los elaboradores del vino, estamos abocados, empeñados, yo diría, a promocionar este varietal en cada uno de esos eventos. Así que desde la Municipalidad de San Martín y desde el Consejo Deliberante pedimos un lugar y vamos a tener un stand con entre 25 y 30 bodegas de toda la provincia de Mendoza que van a estar ofreciendo para degustar los varietales Bonarda, los vinos Bonarda, desde los de baja gama hasta los de alta gama. Así es que invitamos a toda la gente a acompañar, va a ser un evento que va a ir acompañado de música y donde van a estar numerosas bodegas de Mendoza, representando a todos los vitivinicultores y a todas las bodegas de la provincia. Es un evento que a nosotros nos enorgullece participar y creo que vamos a estar a la altura de las circunstancias. Una muy buena oportunidad para mostrar justamente por estos festejos vendimiales cuál es la producción y la calidad que se trabaja aquí en San Martín en cuanto a vino. Y sí, porque producir, la gente produce y tenemos el problema, como muchos, economías regionales que después cuesta venderlos o que se paguen los precios dignos. Así es que la idea es mostrarle el Bonarda al mundo y el Bonarda a los habitantes de la Argentina. Sabemos que el consumo, al revés del resto de los vinos, que hay un problema en el consumo que está disminuyendo en los últimos años, sabemos que el Bonarda va en el camino adverso. O sea, va subiendo porque lo van descubriendo. Es una variedad muy pegadora, yo diría, sobre todo para los jóvenes, porque tiene un toque muy redondeado en la boca. Y aquellos que lo empiezan a probar, a consumir, realmente se quedan enamorados de este vino. Y nosotros, desde la municipalidad, vamos a acompañar, queremos acompañar a todos los pequeños productores, sobre todo que no tienen la manera sino de insertarse en las grandes cadenas de comercialización, con todo este tipo de eventos, para mostrarlos, para promocionarlos y para que puedan empezar, que se haga una cadena, digamos, positiva, una cadena, un círculo virtuoso, donde toda la cadena de comercialización se empiece a beneficiar. Son algunas de las acciones que venimos haciendo ya desde hace un tiempo, venimos continuando con el plan Bonarda, que se inició hace aproximadamente 10 años, lo venimos continuando, reforzando, fortaleciendo, porque ese es uno de los mandatos del Intendente, el doctor Rufail, de apoyarse en el gran bagaje de historia y cultural que tiene nuestro departamento y también en su varietal noble, que es la...